¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo en el Outlast. Ya sé que es un juego que os gusta mucho porque seguramente sois un poco cabronazos y os gusta verme sufrir. Bueno, lo habíamos dejado justamente cuando habíamos salido fuera del manicomio y nos habíamos tirado por aquí, creo que fue. Y nos hemos encontrado un bicharraco de estos. Y había tenido que dar la escape porque si no es que me cogía el cabrón. Es que anda por aquí, miradlo ahí. Me voy a estar en la luz a ver si me he pido, ¿eh? ¡Arriba! ¿Y ahora? ¿Por aquí será? Se oye ruidos por abajo, ¿eh? No me digas que me voy a meter otra vez al edificio. Tengo unas ganas de entrar... Pero guapas, guapas. Creo que tengo que tirarme aquí, ¿eh? ¡Buah! Toma leche. Aquí no veo nada, ni salida. Aquí nos vamos a fundir baterías a dolor, ¿eh? Aquí es donde hemos saltado. ¡Buah! Una batería, qué bien. Menos mal. Mucho tío muerto por este lugar, ¿eh? ¿Será por aquí, por donde tengo que ir? Por ahí hemos venido. ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabronazo! ¡Hijo de perra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Mate a mamarla, imbécil! ¡Me pica un poco la nariz! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Esperemos que esto se haya relajado un poco, porque es que no salgo de una para meterme en otra, ¿eh? Bueno. Me parece a mí que vamos a tener que volver a entrar. Coño, llevo ruidos por aquí, ¿eh? Os aviso otra vez, que ya lo sabréis de otros vídeos, pero va a haber muchos tacos. Lo intentaré, que no haya muchos. Pero alguno va a haber seguro. Voy a dejar de gastar batería. ¿No puedo entrar? Eso es lo de las mujeres. ¿Y ahora? Por aquí. ¡Buah! ¿Eso no es... ...un montonazo de sangre? Notas. A ver. No beber el agua. No es más de verdad, ¿eh? Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla. Como cuando de pequeños nos metíamos un penique en la boca. Los usurros cada vez tienen más sentido. Estoy buscando estática. Es como un picor. Vaya... ¡Buah! 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 Parece a mí que vamos a tener que entrar por esa ventana. No sé, pero me da a mí... Tengo un palpito. ¿Habéis oído algo? Pareció haber oído algo por aquí, ¿eh? ¡Ahí otra vez! Un más ramas. No sé si seré yo. O me lo estoy imaginando. Otra vez. Hay algo por aquí, ¿eh? Yo me entra escalofrío. Solo pensar que me puedo encontrar un bicharraco de estos otra vez. Bueno, voy a ahorrar baterías. Voy a mirar si por aquí hay alguna batería. Suelen brillar normalmente. No parece, ¿eh? Vamos a bañarnos en la sangre. No me... Si me dejan. Vaya asco. Mirar ahí. Con toda la sangre. Vámonos. Vámonos. Otra vez dentro, no. Por favor. Por favor. Guardando. Bueno, esto está bloqueado. Aquí no podemos ir. Aquí no creo que podemos ir tampoco. Tienes que ver como pilar. ¿Estás viendo la espada, ¿no? ¿Verdad? Te estás empezando a entender. Pero no todavía. Algo también Abraham tenía que agarrar señas a su topo. Pero tarde. De tarde. De tarde. Nuevo objetivo, las plantas superiores, usa las plantas superiores para alcanzar al... Buah, se da para llegar a donde está el bicharraco este. El loco, porque está más trallado, está grillado el tío este. Es un hijo de... Hijo de puta. Ahí hay alguien, ¿eh? Es él, ¿no? Vamos a echar un vistazo aquí antes, por si acaso. Por si hay algo interesante. Oh, si nos salta este cabrón, ya veréis. Una batería, ¿no? Uf. Vamos viendo baterías. Vámonos de aquí. Uf. Demasiados ruidos, demasiados ruidos. Es que... Cojones, cojones. De una sensación de impotencia. El no poder atacar ni hacer nada. Joder. Vale, bien por ahí, ¿eh? Puedo entrar aquí, ¿no? Estoy imaginando que... Sí, eso está cerrado. Tendré que entrar aquí. Otra nota. El sonido de la máquina. El sonido de la máquina es como el sonido de mi cabeza cuando apareció el World Raider. Parpadeo y veo... Parpadeo y veo estática y algo más. Algo aceitoso y oscuro se desciende por detrás de mis párpados. Me observa con órganos que no logro concebir. Pero el sonido también procede de la máquina. Del interior de los muros. Conozco ese sonido. Muy raro esto que dice, ¿no? ¿Cómo va a conocer un sonido si es la primera vez que está aquí? ¿Esto qué es? La bandería. Vamos a mirar esto. Esta es la puerta que intentaron abrir, ¿no? Aquí hay algo gordo. Uf. Aquí va a haber tema, ya veréis. ¿Habrá alguna pila o...? No parece. No. Vamos. Este es un buen sitio para esconderse. Esta es quinta aquí. Que pasen de largo. A ver qué nos encontramos. ¿Alguna pila? No. Estamos chupando aquí baterías a dolor, ¿eh? La música no me gusta. Coño. Es una buena mujer esta, ¿no? No hay batería. No hay batería. No hay batería. No me gusta nada esto, voy a recargar, no me fío una mierda. Vamos, caderas para bajar y para subir. Tenemos varios caminos, que es raro, ¿eh? Bueno, esto no se podrá abrir, pero mejor, no quiero ir hacia este lado. También podemos ir por aquí, por aquí es por donde hemos entrado. Vamos a ir por aquí. Ah, no, hemos venido por aquí, vale. Esto es otro posible camino, entonces. No sé ni por dónde ir ya. Ahora que esté uno cagando aquí. Perdón, yo me caería. No me mate. Joder, es que no se ve nada. Bueno, aquí parece ser que no hay nada. Joder, es que hay que ir con la visión nocturna puesta, ¿eh? Bueno, por ahí habíamos mirado, vamos a ir a este lado. Cojones. Hijos de puta. Una batería. Aquí todos para escondernos, vale. Joder. Hay masitos para escondernos. Aquí más. Va, se los ve una puta mierda. Por aquí volveríamos. Otro camino. Aquí. A ver qué encontramos aquí. Documentos son. Vale. Wild Rider y las pesadillas. Breve información a la mitología de Wild Rider para el personal de apoyo de IDM. Corporación Murkoff. Nota. Solo para propósitos de apoyo. Notación. No establezcan contacto directo con los pacientes durante o después de la terapia. El Wild Rider, también llamado ALP, Mara o Scrapt, es una criatura demonica de origen alemán que atormenta a los durmientes. Se agazapa en sus pechos y les impide respirar. Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose. El término Nightmare, que significa pesadilla en inglés, procede de Mara. Este demonio no suele agredir sexualmente, pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas y sangre de los pezones de los hombres que duren. ¡Buah! ¡Vaya asco! Sangre de los pezones de los hombres pero yo no voy a ahogar aqui dentro, ¿no? Cabrones. Voy a irme primero al otro sitio. ¡Buah! porque había como dos salidas es que no quiero perder, o sea, no quiero dejar ningún sitio sin explorar lo que pasa es que no tengo ni puta idea de cual será el camino de salida vale por aquí no había salida ahora que me acuerdo vamos por aquí uh, jodin me acordaba que estaba ese tipo ahí vamos a probar una de estas vamos a ir abajo oh, esta música hijos de puta uh, hay un documento aquí yo te dejo tranquilo no, yo no estoy sí, sí, ahora miro la nota yo no estoy aquí documentos extracto del proyecto Paperclip proyecto Paperclip agencia de objetivos de inteligencia compartidos AOIC documento número 8 D186 ubicación 230 barra 86 barra 46 barra 5 extracto REF o sea, referencia acta de divulgación de crímenes de guerra nazis A el primero Paperclip proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros para realizar tareas específicas en los servicios técnicos de los departamentos de la armada la marina y las fuerzas aéreas B el proyecto 63 es principalmente un programa de negación con una función deseable el propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos de ciertos especialistas alemanes y austríacos prominentes negando así sus servicios a enemigos potenciales o sea, lo que viene a ser reclutar a a joquines provenientes de la segunda guerra mundial por ejemplo y diciendo no, no si estos no son asesinos de las SS o no estos son tipos normales son miguidos nuestros quejos de puta bueno por aquí no podemos seguir puedo intentar saltar nada coño eso que ha sido la música o o pasos de alguien parece que el único sitio por el que me puedo pirar son las escaleras que subían ¿no? ¡Uuuh! es el cabrón este se ha alargado coño coño mucho ruido por ahí ¿eh? si lo sé se está acabando la batería espero que no se me acabe el momento que más lo necesito pero es que quiero apurarla lo más que pueda vale recargamos y a subir no se puede ¿y ahora? porque no he visto otra salida ¿no? porque no se puede ir igual ahora puedo ir por la puerta donde estaba el otro voy a mirar esto bien ahora no se puede ir un poquito poco ahí volveríamos donde antes así que vamos a dar la vuelta que estoy gastando baterías muchísimas por aquí no se podía ir estos eran unos baños joli empezamos con los ruiditos que cabrones esta puerta no se podía abrir vamos a probar esta puerta nada no se va a poder ¿y el ascensor ese? tampoco he probado esta puerta la verdad nada no se va a poder ni de coña pues ¿por ahí no es por donde hemos venido? nada este el ascensor este no tira es que no puedo cogerme y esto juraría que no había salida estaba el loco ese ahí no se que cojones haría tendré que acercarme no me jodas no me jodas pues no 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 que hijos es que esta puerta está cerrada son unos cabrones eh no me la juegan la próxima se va a acercar a uno de esos que yo os diga me acercaré al final seguro joder con la puta musiquita eh voy a irme por aquí las caderas para subir esto es el loco que luego se pira de aquí bueno bueno esta vez ya lo sé no hay que acercarse al hijo de vladimir es que no veo ninguna salida igual hay una trampilla por ahí es que no se ve un cagado vale vale el cabrón es tendré que acercarse es que no veo nada aquí ahora que uno es que no sé también le predispos se espera cag stocks y ya no si esto y de fácil asegúló A A A A A Es que tengo que ser por aquí Porque ahí hay Una marca de sangre Pero Hay mucho espacio Para quitar la cámara igual es por eso que no digo bien Ah vale Soy un poco estúpido ¿Y si corro? Ya lo sé Ya lo sé Un poco retarded Vale No os digo No me gusta esto Estas lucecitas Uy Es hacia adentro No hay más marcas de sangre Sí Hijo de puta Todos los cabrones que hay por aquí sueltos Se va a tener que echar a correr aquí Fijo La tolva de la lavandería Necesita tres fusibles Para la llave Buah Buah Una batería Buah Y un pavo Ostras No me gusta nada No me gusta nada Esto ¿Qué coño es eso? Tiene una cruz boca abajo Y sin cabeza ¿No? Ah no Sí Tiene cabeza Ostras Pero está Un poco Deteriorado ¿No? Un fusible Vale Primer fusible Hijos de puta Nos quedan dos Hijos de puta Por aquí Me va a pegar Hijos de puta Aquí me ves Da la vuelta Hijos de puta Hijos de puta Aún tu madre Que te dé por el culo Ah Pierda Tengo que recargar Hijos de puta Esta también Tomar por el culo Ahora que tengo dos No me jodas No me jodas Hijos de puta Me cago en tu puta madre Vale Me cago en vuestra madre Que os den por el puto culo A los dos Me voy La tercera Y si os soy sincero No sé Cómo cojones volver Cógela No puedo llevar más baterías Vale A ver si me puedo meter La chimenea Se ha pirado Ojo esta batería Y me piro de aquí Ahí hay alguien Debe ser por aquí Debe ser por aquí A la izquierda Creo Hijo Cabrón Ven aquí Ven aquí Cabrón Venga Ven a por mí Venga Ven a por mí Cabrón Hijo de puta ¿Qué cojones he hecho? He cerrado ¿Y ahora? Hijo de puta Hijo de puta Por aquí Ven aquí Ven aquí cabrón Si ven hasta aquí Venga Ven a por mí Te vas a quedar aquí Comiéndote los putos mocos A la Que te jodan Ahí te vas a quedar Todo reventado Hijo de puta Ven aquí Me estoy quedando Bueno es que ya me he quedado sin batería Recargo Cojo la llave Coño Tendré que volver abajo A recogerlo Digo yo ¿No? Falo No 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 puta idea aquí no es es que no son de caídos de cabrón ahora ha caído a la lavandería asusto pensaba que estaba aquí un bicharraco de estos cabranazos tú tranquilo quédate ahí cuando se puede abrir a ese autobogás en las puertas no lo sabía vale no sé dónde cojones ha caído el puto tío de la llave aquí vale bueno sale yo para acceder a la tercera planta qué he hecho ha recargado no bueno por lo menos baterías no vamos mal y ahora y ahora por aquí no es tengo que encontrar para subir a la tercera planta y ahora no y y y y y y cabrones cabrones por aquí no es hijos de la vida una batería y me viene hubo está y está es que quién cojones piensa con claridad con estos cabrones detrás decídelo vosotros de frente tiene que ser por aquí no? ¿será por aquí? pero por aquí no es donde he conseguido la llave ¿será para abrir esto? ¿o esto? aquí vale guardando ¿no? vale creo que lo voy a dejar aquí voy a recargar ya me han jodido demasiado y he llevado bastantes sustos bueno espero que os haya gustado el episodio de hoy yo la verdad es que no lo he pasado muy bien este juego es un poco cabronazo ya sabéis os ha gustado darle dedito arriba si no el dedito abajo se lo dejamos para estos bicharracos y para los trolls ¿no? suscribiros y nos vemos en otro vídeo de Outlast os encanta verme sufrir un día y a un día y pero y y y y y y y Gracias.